¡Es gracioso y tiene buen galante! Estoy con los protagonistas en el camarín del Teatro Cervantes. Es un lujo trabajar acá, me imagino, ¿no? Sí, claro, es un gran privilegio trabajar en el Cervantes. Un teatro que nos abrió las puertas para este proyecto que claramente no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido acá. El autor, Fernando Albinarate, su papá, mejor dicho, yo era muy fan de Charles Lotton y siempre quiso hacer una obra con la vida de Charles Lotton, entonces dijo que yo me parecía o que tenía algo que lo hacía acordar, lo inspiró en hacer la obra y así fue que comenzó todo esto. Y cuando leo a Elsa, a mí se me venía mi amiga. Y después de Elsa, Elsa lee la obra, la obra, dice, me encanta, buscábamos un director, un director, un director y ella dice, le voy a decir a Javier. Un momento fue como un arrebato de yo, se la muestra a Javier, pero no porque pensáramos que nos iba a decir que no, que fuera inaccesible, sino por una cuestión de tiempos, de cantidad de trabajo que tiene Javier. A mí, un poco, como ya los chicos decían, digamos, la historia de amor me convocó mucho, es una historia de amor controvertida, compleja, a Lotton, no es cierto, le gustaban mucho los muchachitos y Elsa lo sabía y lo compartían y no era fácil, al mismo tiempo ellos no podían no estar juntos, estuvieron juntos hasta que él murió, ella no volvió, no tuvo nunca más otra pareja, eso fue muy llamativo y eso me atrajo mucho. Jueves, viernes y sábado 21.30 y el domingo a las 21.00, así que los esperamos a todos, no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien, es una obra muy emotiva, muy divertida.